Hace unos minutos una nueva reunión del equipo de ministros y hemos analizado diferentes temas que tienen que ver obviamente con la situación que se plantean a partir de las medidas que se han tomado en el orden nacional y que han repercutido en una disminución de ingresos, no sólo al gobierno de Salta, sino a la provincia, en casi 100.000 millones en los meses que van de enero, febrero y marzo. Esto plantea obviamente la necesidad de adoptar una serie de medidas a los fines de priorizar muchas cosas que tienen que ver con la situación de salud, que tienen que ver con la situación de las viviendas y también, por qué no decirlo, con la situación que hoy viven una gran cantidad de comerciantes, de industriales, como consecuencia de la recesión económica que se vive y en esta dirección se han marcado claros lineamientos por parte del gobernador respecto a priorizar, en definitiva, a través de esto que vamos a ir a informar a la legislatura, que es la reprogramación de los pagos de la deuda del fondo del Bicentenario a los fines de poder destinar estos recursos a paliar la situación, como le digo, derivada de la plata que no llega de nación. El contexto económico es muy difícil. El presidente Milley lleva adelante una serie de medidas y obviamente en ese contexto tenemos que adoptar las medidas que los salteños necesiten. Quedamos a disposición por cualquier consulta que ustedes quieran realizar. Ministro, ¿cómo lo va a hablar? Ministro, buen día. Se venía hablando mucho del equilibrio fiscal de la provincia. ¿Estas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional hacen que haya un desequilibrio y es por eso que se tenga que acceder a este proyecto? Correcto. El tema es así. La provincia de Salta viene con cuatro años de equilibrio fiscal, bien como usted lo dice. En esos cuatro años ha reducido el stock de deuda en 177 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que los salteños debemos 177 millones de dólares menos que en diciembre del 2019. También hemos logrado, reduciendo la deuda, con el equilibrio fiscal tener 2.100 obras en ejecución y obras terminadas. Además de eso, los sueldos de todos los trabajadores de lo público, hablo de los educadores, hablo de los enfermeros, de los maestros, de los policías, etc., tienen iguales por encima de la inversión en los cuatro años. Además de eso, hemos presentado cuatro cuentas generales de ejercicio y estamos presentando la quinta cuenta general de ejercicio. ¿Esto qué es? El balance de la provincia a la auditoría y a la legislatura, como corresponde. Hoy tenemos un nuevo escenario económico. Hoy enfrentamos, la Argentina enfrenta una situación que de verdad está impactando en la vida de todos los salteños, de todos los argentinos, de cada uno de los comerciantes, de cada persona que tiene una pyme, del trabajador particular y del que hace su charla. Todo el mundo le está impactando esto. Esto impacta a su vez en la recaudación fiscal, pero también impacta no solamente esta reducción en la recaudación fiscal, sino que también Nación se retira de muchos programas. La obra pública se paralizó y quedaron 6.000 trabajadores al año sin trabajo. También así en políticas de salud, por ejemplo, cuando hay que atender a personas con enfermedades que requieren insumos muy caros, medicamentos muy caros, Nación se retira, tiene que salir de la provincia a asistir a esa situación. La provincia por sí misma tuvo que comprar las vacunas para el dengue, entonces a partir de ahí, como pocas provincias lo hicieron, se consiguió y se hizo una gestión. Además de eso, se retiró o los jubilados pasaron por una situación de delicuación de sus ingresos y eso tiene que hacer que el gobernador tomó una decisión de salir a asistir a distintos jubilados de lo de la mínima para reforzarle un poco ese ingreso. Una gran cantidad de acciones en ese sentido. Entonces, nosotros tenemos un vencimiento de deuda ahora a mitad de año. La provincia siempre pagó su deuda. De hecho, debemos 177 millones de dólares menos. Ese recurso es tan... Entonces, ¿qué estamos pidiendo a la legislatura ahora? Dijiendo que lo paguemos en cuota. Reprogramemos esta deuda. En vez de pagarlo en una cuota, lo vamos a pagar en 24 cuotas. Pasando de encima de la deuda en dólares a la deuda en pesos. En el mercado local, en el mercado internacional al mercado local. Lo que vamos a hacer, una deuda que se tomó hace un tiempo atrás, que se llama Fondo de Bicentenario, nosotros vamos a hacer y la vamos a pagar en pesos en cuotas 24. Y con ese recurso, vamos a sostener o trabajar para sostener cuestiones como el que nos estaba diciendo. Al empleo, a la PIB, al dengue, a situaciones de los comedores, etcétera, que requieren de la sistema. Ministro, respecto a la obra pública, el gobierno dice que se van a dar los dineros para aquellos que tengan un 80% de ejecución. Salta, ¿en qué condiciones está respecto a la obra pública? ¿Menor que eso? A nivel nacional, hay obras que están en distintos niveles. Obras que están al 90 y pico por ciento y obras que están en los inicios. Tenemos de todo tipo. No obstante, haciendo hincapié particularmente en una, tenemos 2.100 viviendas en la provincia de Salta para finalizar. Obras que están al 70, 65, 80, 90 por ciento. El ministro de infraestructura trabajó con la Cámara de la Conducción y está planteando un esquema de finalización. Una parte con ahorro previo, otra parte con apoyo provincial. Que eran viviendas que venían del Fondo Nacional de la Vivienda, del programa de vivienda nacional, para que no queden esas obras así, las ilusiones de los salteños puestas en las manos porque quieren su vivienda y a su vez los trabajadores que están ahí que se quedan los impuestos de trabajo. Entonces, para eso también, haciendo una ingeniería, teniendo recursos adicionales para sus títulos. Ministro. Si nos permite, en la oportunidad de la reunión con los 10 gobernadores del Norte Grande, a la que concurriera el ministro del Interior, se habló detalladamente sobre el tema de las viviendas. El gobierno nacional ya ha hecho un esquema de priorización que no tiene que ver exclusivamente con el avance de obras, tiene que ver también con el impacto social que tienen algunas obras. Como ser el tema de agua, el tema de saneamiento. Y en ese sentido, los gobernadores están discutiendo con el gobierno nacional cuáles son el conjunto de obras que van a seguir recibiendo beneficios, recibiendo aportes por parte del gobierno nacional. Así que, en función de eso, también el gobernador ha dado instrucciones para que aquellas viviendas que no reciban aportes del gobierno nacional podamos llevarlas adelante con financiamiento propio y no queden las casas tiradas con ese panorama que lamentablemente por allí se ve, que es el abandono de las obras y que es lo que nos desafía y que nos ha permitido tomar decisión en este desafío ético. Sí, destinar fondos para pagar una deuda que venía de hace muchos años o destinar fondos para atender estas necesidades y buscar una reprogramación. Que quiero señalar, el trabajo del ministro de Ibasur ha sido muy bueno, pues las condiciones que se han conseguido para la toma del financiamiento son 24 cuotas en pesos, son muy, muy buenas. Hay un dato sobre respecto a la obra que me han agregado. Mientras, en estos últimos meses, algunas obras continuaron trabajando y se generaron los certificados de obra. Esos certificados de obra hoy son 19 mil millones de pesos. Trabajo salteño, hecho por empresas y trabajadores salteños, que están pendientes de pago, 19 mil millones. Todo eso con la cadena de pago que implica para atrás. Entonces, tanto empresas como trabajadores están esperando ese pago pertinente. Entonces, esas también son deudas que Nación tiene con las pobres. Ministro Villada, consultarles si con esta situación de crisis económica que estamos viviendo, ¿ustedes están pensando en implementar para las elecciones que vienen el voto papel o una alternativa al voto electrónico siendo tan costoso? No está en nuestra prioridad ese análisis. Hoy hemos concentrado toda nuestra energía en resolver los problemas económicos. Y si usted se fija, el gobierno nacional ha hecho exactamente lo mismo. Había abierto una discusión sobre el tema de la boleta, sobre el tema de la elección también de diputados, incluyendo en la ley ómnibus estos temas y se han retirado. Pues yo le diría que prácticamente el 100% de la dirigencia está concentrada en resolver la dificilísima situación económica que tiene hoy nuestro país y nuestra provincia. Por lo tanto, vamos a dejar este tema de lado. Hasta tanto, en definitiva, arribemos a una situación económica más adecuada. Ministro, ayer los trabajadores de renta hicieron una protesta por la quita del Fondo Estímulo. ¿Es comprensible ese reclamo teniendo en cuenta que por ahí era un extra que se cobraba más allá del sueldo? ¿Qué opinión tiene? Esto es así. Nosotros hemos sacado un conjunto de medidas a inicio del año y hemos sacado una ley de emergencia económica, hemos trabajado una ley de emergencia económica donde había una gran cantidad de restricciones de control de gasto. Contra eso, se puso un tope para todos los trabajadores de la Administración Pública, especialmente para uno o para todos. A todos aquellos que cobran productividad o adicional. ¿Quién cobra productividad o adicional? Vivienda, por ejemplo. Al hacer más vivienda, tienen una adicional. Vialidad tiene lo propio. Minería tiene lo propio. Rentas tiene lo propio. Y un conjunto de organismos tiene lo propio. Una adicional al sueldo. ¿Tiene su sueldo? Por productividad, un poco más. Ese era el adicional que tenía. ¿Cuál fue el límite? Usted puede cobrar su sueldo y un sueldo más. Le decían, no, o sea, dos sueldos. Pero más allá de dos sueldos, no. ¿Por qué? Por este año. Esa fue la ley de emergencia económica. Todos los salteños estaban en una situación así. ¿Qué sucedió? Este fondo a veces era dos veces, tres veces, cuatro veces un sueldo. Entonces, justamente lo que están diciendo, no, no me podés poner esta ley de tope, pero fue para todos los trabajadores, de que puedas duplicar con un premio. Básicamente, está esa discusión planteada por ahí. Se abrieron distintas reuniones de conciliación para entender, pero esto se basa en la ley de emergencia económica. Ministro, ¿se habla de qué más del límite del exceso de parte de los trabajadores? El adicional. Más el sueldo. Más el sueldo. Sí, sí, sí. ¿Qué le pidió hoy completamente el gobernador de esta persona? Que sigamos trabajando, que sigamos trabajando en equipo como lo hacemos, pero atendiendo esta realidad que se nos presenta, que tiene que ver con que antes entraban 100.000 millones a la provincia, que hoy no ingresa. ¿Y eso en qué deviene? Deviene en situaciones complejas, como gente que no recibe los medicamentos que antes recibía. Fondos que no llegan, que antes iban a subsidiar un boleto de transporte, y por lo tanto sube el precio del transporte. Situaciones que tienen que ver con la realidad de la energía eléctrica, el costo de los servicios. Y por lo tanto hemos tomado la decisión, si quiere el gobernador ha tomado la decisión política, de obviamente tratar de paliar esa situación, adoptando medidas que tiendan justamente en algún punto a dinamizar una economía que cada vez tiene mayores dificultades. Las cámaras empresarias han mostrado su preocupación, hay una caída importante en el tema de las ventas. El ministro Dibayur ha estado trabajando sobre este tema a los fines de poder generar medidas que incentiven la actividad económica. ¿Eso en qué deviene? Mayor recaudación de impuestos, pero también la posibilidad de que se sigan pagando los sueldos. Los sueldos justamente generan también un entorno en cuanto a la actividad económica. Así que estamos agotando, si quieren, nuestra creatividad para poder seguir generando medidas de esta naturaleza. Comentarles, ahora tengo una reunión. Hemos conseguido financiamiento para realizar nuevamente una feria para emprendedores que se llama Potencia, que se ha realizado ya existencialmente en un par de oportunidades. Así que vamos a llevar adelante en mayo barra junio esta actividad. Ya estamos trabajando con la entrega de herramientas, estamos trabajando con el tema de la federalización del UPA-TECO para que cuando llegue esto que plantea el gobierno nacional de la U o de la B y se produzca una reactivación de la economía, tengamos a Salta y a los salteños preparados para hacer, como siempre dice el gobernador, que seamos el norte que le da el empujón al desarrollo y al crecimiento económico del país. ¿En esto estuvo en la provincia de Córdoba? ¿Alguna de sus temas? ¿Tiene un 30% de los autores? ¿Tiene un 10% de los autores? ¿Qué se sacó de eso? Sí, en realidad yo estuve en una visita a la vicegobernadora y paralelamente un grupo de la Secretaría de Gobierno estaba relevando la situación de lo que ocurrió con el tema del voto de la boleta única papel en la ciudad, en la provincia de Córdoba y en Santa Fe, que es lo que ha pasado en las últimas elecciones. La verdad, son realidades muy diferentes a las nuestras, entre otras cosas, en Córdoba hacen las elecciones los municipios separados de la provincia y por lo tanto tienen una conformación diferente y a su vez en Santa Fe no hay boleta única si no hay una boleta por categoría. Pero bueno, toda esa información oportunamente se va a utilizar con las cámaras y demás cuando se analice cuál va a ser el sistema electoral para las próximas elecciones. Pero vuelvo a insistir, eso está muy, pero muy lejos porque hay muchísima gente que la está pasando muy mal, que sufre mucho y que en definitiva quiere saber qué respuesta le da el gobierno para hoy, para mañana, para el mes que viene. Para el ministro Diva Yur, consultarle al respecto de la situación en general de crisis, la Cámara de Panaderos está expresando que va a hacer presentación por notas por los elevados costos de las boletas de luz, de dehesa y del gas. ¿Cuánto se está trabajando respecto a eso para regular? Porque también hay un repudio generalizado de la gente por las boletas tan altas que han estado llegando. Correcto, correcto. Y lo que estamos explicando recién, el retiro de los subsidios y la suba en general, desde la generación, el transporte, etcétera, han hecho que los servicios suban y en realidad lo que estamos haciendo nosotros es estando cerca y conjuntamente con la Cámara de Comercio e Industria, con la CAME, con los productores locales, con turismo, con la Cámara de la Producción, con la Cámara del Interior. Me voy mañana al interior a hablar con empresarios de allá para salir conjuntamente con soluciones a esta situación para buscar la posibilidad, porque las ventas también cayeron. ¿Cómo hacemos para comprar mercadería cuando no tengo plata? Nosotros desde la provincia vamos a buscar las formas de financiarle esa compra para que tengan que vender ganado lo mismo, para la viticultura también, para la helandería de Molino y Seclata también, para las cooperativas del norte de la provincia que están haciendo delantales, son textiles también, para los que están haciendo faena de ganado también, para los que están reactivando distintas obras de la construcción también, es decir, para los hoteleros y gastronómicos también. Seguramente con los panaderos tendremos alguna reunión en particular, pero sepa que vamos a estar trabajando con cada uno de los trabajadores y cada una de las pymes salteñas, cada una de las cooperativas y emprendedores salteños para salir y acompañar esta situación muy compleja de esta caída económica que le está viviendo la Argentina, inusitada, brutal, les diría desde hace muchos años que no vivimos una situación tan compleja. Sepan que vamos a trabajar juntos, que la mejor forma de estar juntos estuvimos con los 60 intendentes, estamos con todas las cámaras y vamos a buscar soluciones para entre todos salir de esta coyuntura, como lo hemos hecho en otras ocasiones. ¿Tenemos la solución de aquí en el gobierno, en la reunión por los dictadores que evalúa la posibilidad de conseguir un préstamo privado realmente para... Eso es lo que vamos a hacer ahora a las 12 y media. En realidad, es una reprogramación de la deuda, tenemos los recursos para pagar este vencimiento. La Nación, en realidad, con la caída de la recaudación, con el consenso fiscal que se retiró, con las obras que no nos pagaron, con las transferencias no automáticas que no llegaron, con ganancias que se retiró también, etcétera, son cerca de 100 mil millones de pesos. Nosotros tenemos vencimiento ahora de cerca de 40 mil. Lo que vamos a hacer en este momento es pedir y pagar esos 40 mil en dos años, en pesos. Esa autorización nos tiene que dar la legislatura, tenemos que obviamente, como la democracia lo exige, explicárselo, y a partir de esa autorización, pedir autorización en Nación todavía, Ministerio de Interior y Ministerio de Economía. Tenemos los indicadores de responsabilidad fiscal en orden, porque la provincia es alta y es ordenada, con lo cual la autorización en ese sentido no tendría que tener restricción, y a partir de ahí ir al mercado de capitales a licitarlo. Es un camino de autorizaciones que tenemos que pedir, y lógicamente la primera es de la opinión pública también, que necesita saber cómo están las cosas. ¿Qué va a pasar con la copa? 40 mil millones. ¿La copa de leche se está brindando ya? ¿Cuándo se va a implementar? Están en proceso de licitación, ya licitaron, y están en proceso de adjudicación. ¿No se está dando a algunas escuelas y a otras no? No, la copa de leche como tal, del programa que había, lo que sí están funcionando, los comedores escolares para 172 mil alumnos del sistema educativo, en este caso esos comedores escolares, más que duplicado el presupuesto, casi triplicado el presupuesto que tenía, también recordemos que los comedores escolares financiados por Nación también se retiró, con lo cual tampoco está Nación ahora asistiendo a esto, y la provincia también tiene que atender, entre tantas otras cosas donde tenemos... ¿Hay algunos comedores que hubieran cerrado? No tengo entendido que hayan cerrado alguno, la verdad. ¿Qué inversión se está dando para el combate del dengue? Bueno, son miles de millones, nosotros estamos poniendo cerca de 4 mil, 5 mil millones, entre todos, tanto en la compra de medicamentos, como asistencia cómodo, maestros, maestros, médicos que están yendo hacia el norte, están haciendo refuerzos estivales, están yendo médicos de acá del capital, también yendo hacia el norte a sostener. La verdad que hemos reforzado el presupuesto de salud, más de 5 mil millones en la última semana. Evaluar, comprar más vacunas... Eso iba a señalar. La mayor inversión que hizo, si quiere, estratégica en nuestra provincia, fue adelantarnos y ser la primera provincia en disponer la vacunación a través del sistema de salud pública, para poder orientarlo a los sectores de mayor vulnerabilidad. Y en ese sentido, se han dado pasos importantes, ustedes habrán escuchado a los especialistas, la inmunización se adquiere después de un tiempo, por lo tanto, hemos trabajado a futuro, y sabemos que los resultados se van a ver justamente a finales de este año, y también ha sido una inversión muy importante. Y debo destacar adicionalmente a los recursos que han puesto en movimiento del gobierno provincial, los recursos que los intendentes han destinado en cada uno de los municipios para hacer operativos de descacharrado, que si quieren, es la actividad preventiva de mayor eficacia. Y también es clave, no solamente haberlos hechos, sino continuarlos en el tiempo, fundamentalmente ahora que llega el frío, poder trabajar con el descacharrado y con la eliminación de las larvas, que en definitiva es el elemento que puede traer nuevamente una circunstancia con el dengue como la que hemos vivido. Quiero aprovechar esto ya que tenemos científicos en Salta que desarrollaron los biocontroladores. Son unas gotitas, así como se puede hacer la gotita para los ojos, con esas gotitas uno los echa en los pozos ciegos y no se reproducen a ellas larvas. Quiero decir que estamos muy orgullosos de los científicos salteños, son del Ministerio de Salud y de la Universidad Nacional de Salta y están trabajando en INTA también con ellos. Lo han desarrollado y ya están, ya se pueden colocar en los ovales, de hecho ya en 27 municipios se colocan. Es muy importante que lo entendamos entre todos, que lo pidamos, porque se necesitan operadores que le enseñen cómo. Y ahí las larvas no se reproducen cuando le echan unas gotitas nada más en los pozos ciegos. Y eso es inteligencia salteña, científico salteño y un producto que ya otras provincias no lo están pidiendo. Pero sépanlo, me parece que hoy, como está la situación del NEG, es muy importante que lo conozcamos. Y si ustedes tienen la posibilidad de conversar con esos científicos y mirar lo que están haciendo, también sería muy importante. Eso es economía del conocimiento, eso es conocimiento salteño que se puede replicar en otros lugares del mundo. Ahora este producto se entrega en forma gratuita. Sí, es gratuito, obviamente, lo paga el Estado, pero básicamente estos científicos le tienen que enseñar cómo colocarlos, ¿no? Y ya tienen operadores en 27 municipios que lo están haciendo, pero es muy importante que lo conozca la sociedad también, porque cuando tenga un pozo ciego que los pueda pedir para en sus pozos ciegos o en algunos lugares de grandes reservas de agua, los pueda tirar. Simplemente porque han llegado algunos colegas al último, le vamos a pedir en primer lugar en la Universidad que haga una pequeña evaluación, gracias, ministro, por su paciencia. Para los colegas que han llegado al último de lo que fue esta cuarta reunión de gabinete de ministros, incluso con la presencia en un determinado momento del gobernador de la provincia, Gustavo Sánchez. Sí, nuevamente comentarles, hemos culminado hace unos minutos una reunión del equipo de ministros, de la que ha participado también el gobernador, reafirmando esta decisión que había tomado el gobernador de justamente concentrar el apoyo económico, hacer una reprogramación de los compromisos que tiene el gobierno provincial a los fines justamente de poder fortalecer las acciones que hacen falta desarrollar, que tienen que ver con lo social, tienen que ver con la salud, tienen que ver con el apoyo a jubilados, tienen que ver con las viviendas y tienen que ver también con el desarrollo y la reactivación de nuestra economía que tiene un gran impacto en términos de la recesión que se vive a nivel nacional. En este sentido, una de las medidas que se ha tomado es reprogramar la deuda, hay un vencimiento muy próximo, ese vencimiento se va a reprogramar en el tiempo y se van a utilizar justamente los recursos que estaban destinados al pago de la deuda justamente para poder aplicarlos a todas las acciones que hacen falta, como le digo, para que la gente que la está pasando mal en nuestra provincia pueda encontrar soluciones que antes venían justamente de aportes económicos que hacía el gobierno nacional y que, como ustedes saben, la conducción económica que encabeza Caputo y el gobierno de Javier Milei ha decidido marchar en la dirección de producir un ajuste para que la economía pueda reencausarse. Y en ese entendimiento, el gobernador ha sido claro en muchas oportunidades de entender que el presidente ha sido electo para llevar adelante un programa de gobierno, nosotros tenemos que adecuarnos en nuestra provincia tomando este tipo de decisiones. ¿Esos recursos que, por ejemplo, digo, para la deuda y que se van a usar para cuestiones locales, ¿pueden ir para el fondo de incendio docente, por ejemplo, o no? No, claramente la posición del gobierno de la provincia ha sido planteada por el gobernador en numerosas oportunidades, incluida la última reunión de los gobernadores del Norte Grande que le hemos hecho conocer nuestra posición al gobierno nacional y finalmente esta posición se plasmó en el amparo que presentamos directamente en la Corte de Justicia de la Nación porque entendemos que es una obligación que inexorablemente le corresponde al gobierno nacional. Fíjese que en otras áreas no hemos tomado medidas similares porque entendemos que el gobierno nacional puede tener una priorización en este sentido, pero creemos que el fondo de incentivo docente debe llegar a nuestra provincia y por eso hemos seguido adelante con esta vía. No podemos marchar en otro sentido porque sería contradecirnos nosotros mismos. Hay una cuestión muy importante. Luego de la famosa carpa blanca de los 16 días de paro, sale entre otras medidas el fondo de incentivo docente para equiparar los fondos de los educadores de la Argentina. Pero no solamente eso, sino que en los 90 se habían retirado los colegios nacionales, las escuelas técnicas nacionales, la Nación les pasó a las provincias obligaciones y no les pasó a los recursos y una gran discusión que tenemos del federalismo. Pero lo más importante es que era la visión donde no era una política estratégica del gobierno nacional la educación argentina. Luego de eso, en los 2000, se saca una ley de financiamiento educativo diciendo que el 6% del Producto Bruto tenía que invertirse en la educación argentina, en la ciencia y en la tecnología y en la investigación, porque entendemos que es clave para el desarrollo argentino y para el crecimiento y la riqueza de las naciones está en el conocimiento de su población. Entonces, como estrategia, la Argentina decidió financiar y poner una ley de financiamiento educativo porque es fundamental que nos eduquemos los argentinos, aunque seamos de Salta, de Tucumán, de Cacho y de Capital Federal. Es importante entender que es fundamental poner recursos en eso y de manera estratégica y coordinada, que la igualdad de oportunidades será cuando tenemos la misma cantidad de recursos y la posibilidad de desarrollar la educación superior e investigación en el exterior del país. Y esta gran asimetría, esto venía a colaborar porque la Argentina no sea simétrica, sino que sea homogénea. En este sentido, es lo que nos dice el federalismo que estamos peleando nosotros. Por eso es importante, está en la ley de financiamiento educativo, está en el presupuesto y es clave que los argentinos entendamos que si queremos tener un país homogéneo con grados diferentes de desarrollo y calidad de vida, necesitamos esos recursos. No puede desentenderse, no es la mirada que nosotros tenemos del federalismo y son los recursos que queremos defender. Por tal motivo, es clave que nosotros sigamos defendiendo como provincia esos recursos. El programa de la deuda, nosotros lo dijimos recién, va a ir a la legislatura. Ahora, si habla de un precio nuevo, ¿tienen la forma de endeudar? Lo que vamos a hacer, bueno, esto es un pago del fondo del bicentenario. La provincia de Salta siempre acabó sus obligaciones. De hecho, somos de los que mejores calificaciones tenemos a nivel internacional de las calificadoras de riesgo. Esto es porque es una provincia seria, porque tiene buenos indicadores, etc. Ahora, este vencimiento lo vamos a pagar. Tenemos los recursos para pagarlo. Ahora nosotros decimos, lo podemos pagar en pesos en 24 meses en vez de un solo mes. Lo que estamos haciendo, vamos a pagar este vencimiento, pero vamos a pedir un crédito, una reprogramación de salud en 24 cuotas en pesos para poder hacerlo y para poder utilizar esos recursos en este momento en todo lo que el ministro acaba de aclarar. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Es, estamos, no sabemos si en el valle todavía de esta famosa U que estamos viviendo, nos quedan varios meses difíciles hacia adelante. Nos parece que tenemos que protegernos y esto es una forma de hacerlo. Ok, gracias. Gracias, chicos. Muy amables.